¿Qué es la historia de la sociedad virenaica? ¿Qué es la sociedad? El reflejo de la soberanía, por un lado, en los conceptos de Navarra y Navarros. El nombre Navarra está intimamente relacionado con la consolidación política, la independencia, la lengua y la cultura de la sociedad virenaica. La historia nacional política es sólo la de Navarra. La historia nacional política, digo, es Andú. La historia de cada uno de los territorios hace referencia individualizadamente a los mismos, mientras que la historia de Euskal Herria sólo se puede referir a la de la lengua vasca. En el año 769 los francos constatan, tras la conquista de la mayor parte de Vasconia, a un territorio al que llaman Navarros, porque son los vascones independientes, a los que no pueden someter, y que además tienen su lengua política, y es la licua vasca, denominada también Navarra. Así queda reflejado coincidiendo con su afirmación soberana frente a francos y musulmanes, cordobeses desde mitades del siglo VIII. En el año 1134, el Códice Calistinos nos proporciona información sobre el planteamiento político existente desde Castilla y Cataluña con respecto a Navarra y los Navarros. Es un anuncio demoledor de lo que pretenden los enemigos de este país. Lo refleja el Códice Calistinos en sus diferentes versiones. En el que da constancia del ámbito espacial político y lingüístico, que comprendemos, los que vamos a ser pronto sus víctimas, que comprende desde el norte de Burgos hasta el Pallás, inclusive, la unidad de la sociedad pirenaica, política y lingüística en el reino pirenaico de Navarra. Y entonces se fractura, al surgir a partir de 1934, la corona de Aragón y Cataluña, lo que supuso un hereditamiento frente a la amenaza constante ya de Francia y de Castilla. En el año 1570, los escritores en lengua vasca publican los primeros libros en euskera con clara referencia de esos autores a su condición nacional de Navarros. Fue a raíz de los dos momentos en los que Navarra sufrió las mayores agresiones a la soberanía nacional en 1512 y 1841, que surgen los próceres de la regeneración y reunificación lingüística y cultural de euskera. En el siglo XVI, en el ámbito del reino navarro, surgen los autores, bueno, Lizarraga, Apsula, etc., etc., y donde se escribe y publican los primeros libros en euskera y lo mismo en el XIX, con el renacimiento vasco de Euskara el Cargoa de Iruñatic. En el 1770, el coronel del Zulce, jefe de un batallón de Navarro, al servicio de los reyes de Francia y de Navarra, ya a finales del siglo XVIII, tiene como lema, o dice, bueno, dice en uno de sus versos, Cuando lo está diciendo, no se está refiriendo exclusivamente a los bajonavarros, se está todavía refiriéndose a todos los sus canciones. En 1794, los de Baigorri cantaban en euskera una frase, unos versos que dicen, Viva Nazarro Jacob voluntarioac, asamblea de suiez contrarioac, e ginsa sué derla biotzes tapopotic, buere el duen gerar, suen ondorendic. Herderas, viva los voluntarios de Navarra en la asamblea francesa, tenéis a los enemigos, a hacer la guerra con alma y corazón. Nosotros, los de Baigorri, también llegaremos e iremos de vuestra parte. Esto es en 1794. Y los voluntarios de Navarra son los organizados, financiados, son los batallones vascongados, pero pagados y organizados, armados, y por las Cortes de Navarra. No son el ejercito español. Desde el año 1809 hasta 1814, Xavier Mina, y luego cuando él está en la cárcel lo continúa, organiza la división del Reino de Navarra, que tiene su bandera, su himno, y que consigue unificar todo el territorio, desde Vizcaya hasta Cataluña, incluido la Huesca y partido de la Rioja. Y León y León y León, el buru amigo y compañero desde el colegio de Iluña de Xavier Mina, es fusilado en 1837 por espantero por haber defendido la independencia de ese ejército con respecto al español. Y lo mismo le ocurre, es asesinado también por los soldados de Espartero, a José Antonio Muñagorri Otegui de Berástegui, que en 1838 dijo, «Horrentse, 6 eururte, guzigora bera, gipustarrak, joan ginean, gaztel aldera, aldera, perdón, gaztel aldera, artean, artean nafakloak, artean nafakloak, gipuzkoak, ganyera, egin izan duzuten errenu bat bera, El manifiesto de Muñagorri no tiene desperdicio, dice, la Navarra, las provincias vascongadas, unidas por tantos vínculos de amistad, de sangre, de costumbres, de libertades, son desde ahora independientes. Desde hoy no somos ya los esclavos de esos miserables acostumbrados a mandar como señores y a enriquecerse a expensas de los pobres. A las armas viva la independencia, paz y libertad. Obediencia a las nuevas autoridades. Verástegui en 1838. El comandante general de la independencia, Muñagorri. Maroto, por presión de Espartero, fusila en este ya también en 1839 a Gergué y la cúspide de los generales navarros del bando carlista. Y en 1841, Espartero asesina a Muñagorri. Bueno, y ahora llegamos ya a la asociación de Euskera Alcapoa y su revista Euskara de 1877 a 1888, con un precedente en 1864, en que Turral de Yoganos también hoy ya crean una previa asociación con los mismos fines. José María Iparagirre, en 1879, escribe Y sigue el bueno de Iparagirre. El buen camino de Navarra, hoy las cuatro en una. Es necesario cogerlos todos, cogerlo todos, en bien de este pueblo, todos los huevos euskados, en paz para siempre. No queremos guerra alguna entre hermanos. Los argumentos o de las temas que ponían para los huevos euskaldunes que iban a hacer en Ondarribi en el año 1878, no, más tarde, en 1883, la asociación Euskara Alcapoa y también la asociación Euskalería que se funda más tarde, que se había fundado más tarde, de Izcaya. Entonces, los cuatro temas que proponen ambas asociaciones, se ven claramente que ya aparecen unas ciertas diferencias. Los navarros están hablando claramente de la recuperación y de la memoria de la soberanía de la independencia. Los vizcaínos están hablando de una foralidad más o menos sometida a Castilla, evidentemente, porque la verdad es que lo dice Enrique IV, el señorío de Izcaya, o sea, no contemplan la situación de independencia como un estado de Navarra y yo creo que ahí está un poco el inicio de una diferencia que estamos planeciendo hasta ahora. En el año 1884, Arturo Canción publica la gramática eusk-bascongada, le titula gramática vascongada, con B, con una tapa roja y un escudo de Navarra en el centro. Y los suscriptores de esa gramática, de esa primera gramática moderna, la rebusquera, figuran Julián Gallarri de Rocal y luego dos estudiantes de Barcelona, que son Sabino Arana y Luis Arana. Como suscriptores. Entonces, tenían 19 años y ya, claro, el campeón era un señoría de 35, de 16 años, que había publicado esa gramática en la que claramente dicen que, habiendo perdido de alguna manera la soberanía, o sea, los cueros, teníamos por lo menos que defender lo que era la lengua. Bueno, también Hermilio Doloriz, también es clarísimo, de 1880, con fundamentos y defensa de los fueros, y el resumen histórico del antiguo reino de Navarra, y en 1892, 12 años más tarde, Sabino escribe Vizcaya por su independencia y crea el PNV en 1895. Es clara que fueron los primeros, la primacía de la Asociación Euskarat, que además reúne a Euskar Salles de todo el país en su asociación. Son los primeros, pero con bastante diferencia en el tiempo y hasta en la profundidad de su planteamiento. Y luego, ya para terminar, decir que, bueno, la maza de 1893 es realmente un hito fundamental, también en esa regeneración, en esa voluntad de recuperación de la soberanía y de la lengua, porque se publicita también la autorización de la lengua, y en 1918 los ayuntamientos de Navarra también acuerdan el ejercicio del sistema jurídico previo a la ley española de 1841, y en 1922, Mirame de la Sileum o Gaitaví Urté, pues se erige el Monumento a la Independencia de Amayú, en Amayú. Por eso he hecho este largo exordio para resaltar cómo Navarra, tanto desde el punto de vista político como lingüístico, siempre ha estado presente que la Euskal Herria, además, se utiliza y surge en momentos en los que Navarra está perdiendo la soberanía, la independencia, en momentos en los que ya el país está muy sojuzgado, tanto en el 16 como otra vez en el 19, pero eso no significa que en ningún momento aquellos renovadores, los regeneradores, o se olvidasen del concepto de Navarra como Euskaldun y como gisena de la soberanía propiedad. ¡Aplausos! 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 la sociedad social, la historia de la historia del pueblo, la historia de la historia, la historia de la historia de la historia. aquí es afán. Odea, deukagu, nazarrua osoa, balea dago nazarrua garaia da nazarrua peera. Espatatura direi da. Daukagu, comunidad de autormoa. La comunidad de autormoa, que es de una escubidera deitzeko País Vasco, País Vasco oso nazionado dinbada. Berdita zei zilipitzen dugun, azkenia da koncepto. Odea, berdu bele izena. Amparo garaio, berdu bele izena. Iparadean berdu, beri izena. Eta datak, erlasinatuta eta koordinatuta behar dita. Eta hori da importantea, ez badu gauri egiten, ez nugu enturki zenik. Gat? Nik, adibide batzuk, jarriko ditut, da ikusteko zena sortez izkikun problemak, eta, hau, horretaz, kontekun dutako txorik. Epirin ditut, indudite, eh? Eta, eta, emet, ikusteko ditut gau, gero, ez egiten dut, lanau, elkar lamean egin dardala, eta, nire, teko importantean, gau, nireu keregit, eta, elkar lamean egin dardala. Baskonia bideak. Osotasun aldeitzen badi dugu Baskonia, Euskalde Autonomia eren elkargoa, Baskonia eren elkargoa, Baskonia eren elkargoa. Baina, alfarroko forno komunitateak, zede, zer hartu behar du logikarekin, Baskonia eren elkargoa. Eta, Euskalde iruguna eren elkargoak, enparaldeak, no, Baskonia eren elkaraldeak. Baina, egoalde horsoak, hau da, Garkona farroak, Bkomoriasi Euskal Kokonia Ertoroa, Garkona Entera? Baskonia egoaldea behar duak. Nabarra kirazte bagana, Nabarra redde bat egin dardala, izagorritzak Euskalde Autonomia Erkargoa, Nabarra garaia, izagorritzak egin gaurregunko fornku kamoritatea, Nabarra irparaldea, izagorritzak, eren elkaraldea, da, Nabarra egoaldea. Baina, badiduri logikoa dada, bidea, maskonia bada, Nafarro con Fulhuang Torne komunitateari, Navarra gara ella, ¿verdad? Eta, zera, maskoniacoaldea, dice, ¿verdad? Navarra egoaldea o maskoniacoaldea. Artzo pago, masco Navarra bidea, da, garbiago dago dana, ze maskoniacoaldea dago, Navarra garaia, Navarra itzan sarputa dago, maskoniacoaldea dago, maskoniacoaldea dago, maskoniacoaldea dago, da, maskoniacoaldea dago, dituko beti oke, usteakon dira eutona dago. Ode gira, digiraak, bakarik ikusteko, zera, entabela sinatzen dian problemak da, agarra apetura dana 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 dana. Aho, odo ikusteko eko, ekarri nitu eutena eutena eutena, aho, den, maigetza maa, aada edat, e, fukatu uuskaldea sevesi geolak, fungulea, marabak. Eta, aho, zera, nuutena eutena 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 eutena, periodista panameño no tega unida eutena 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 eutena. Ia eta eutena 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 eut País basco, de Euskadería, comunión de trono del País basco, Navarra tan País basco. Entonces, ¿oink? Hoy es la mujer. No, no, no es la niña. O, no, 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 no. ¿Qué es eso? Bueno, ahora, ahorita, chau va, cualquier otro ritmo, Bashonia Navarro y Vasco Navarra con centro de guión, se gara el trato. ¿Qué es la evolución basca? Basconia es un equipo de carácter no fitiado organizado por la acción Basconia Oeste en el fútbol, en el periodo de la ciudad del pueblo, en la ciudad de la República Española, que ha estado en el fútbol del ámbito de Basconia Oeste, y en la noja a los turistas de la oscuridad de Basconia Oeste, Navarra alta y en Basconia francesa. Vascoz con pacto de moda, sortezza con un problema, Basconia y Navarra, 2 conceptos pañapiztela, 2 conceptos tan, ¿verdad? Y ahora, 2 conceptos tan, ¿verdad? Dile que entranse, ¿seguro Navarra aquí? Nadie, ¿qué era el selección Navarra? De hecho, lo habéis dicho, Navarra, ¿eh? Navarra es un equipo de arte y comercial organizado por la acción Basconia Oeste, y hubo el día privado de la ciudad de la República Española, y integrada en la primera escena de la Fútbol y la Fútbol. En Basconia Oeste, aquí, ya no se han hecho los turistas, en Basconia Oeste, Navarra alta y gaso, en Francia. En el de ahí, ¿eh? Y tuvo días, así, Basconia para Navarra. Suscríbete a fútbol, ¿verdad? Pueden decirte, si es que más levanta una segunda escena de la Fútbol y la autora, ¿Qué quiere decir que el equipo de la ciudad de la que se le diera a la Fútbol? Es un equipo de carácter me ocurrió por la Fútbol y la esponía, pero ya le diera a hacer un equipo de la persona de la Fútbol y la Fútbol y la directora de la Fútbol y la Fútbol y el equipo de la Fútbol y la Fútbol y la Fútbol, y el equipo de la Fútbol y la Fútbol de la Fútbol y la Fútbol y la Fútbol y la Fútbol y la Fútbol. Entonces, ¿verdad? de los que no han sido pasados. Vazcona Nava, en este día, ha sido incluso en los que se han ido a las cosas que no han sido pasados por el mundo. Vazconia y Navarra, pero en este lugar, como era que se había visto, bueno, la segunda parte fundamental que debemos es el funcionario, el gobierno de la historia, no lo han hecho. Vazconia y Vazcona Nava ha sido de forma alfa 2 Dos y los digitos. Está en precio solo. Habe, la base de que la base requiera seguramente, de solo la equiparse, pero la base mejora que se lleva evaluado. Ya no sabíamos. Se miguelía y ..." y se ha bajado dado para que se le diga un poco de forma muy rápida. Euskadi, la bidígitota para que no se le diga, se le diga a Eus Arturo Eus, y se le diga a Eus se le diga a la coordinación. Aun si entendía Arturo Eus, se le diga a 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 Eus, se los partidos de la Escuela Eus. Siempre se le diga a Eus. En el aula de la Escuela Eus, se le diga a Eus. Otro, se le diga a Eus. espéramos que la de la Escuela Eus, donde era que está. Es bueno que el audio, es un título degradable, es un título de la Escuela Eus. Un espacio ventajero, De la unidad, el sujeto de los grupos, de los integrantes, de los fundamentales. De la Ustadía, no hay 2, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Este es el que se trata de las cosas que no son las cosas que dan las cosas. Por ejemplo, en la Ustadía, en Ustadía, en Ustadía, en Ustadía. Artengan izanak barrio behalto bukturko izkutza gusteitako. Asko, diote, alemanak, Deutsch, Firmany, aleman, idu asociado ilustrala izkutza, gu idu milioen personas gale. Ez gale gejago. Txiki-txibia gale garmo indagak metatu. Otako konbeidatze zaitu uteza, zartu-pazanetik internataren, ze, bueno, ze disparzioa. Eta, bale, eta, por ejemplo, komparatzena duzue Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria, euskal Herria, euskal Herria, erra marian izan gero bat likes. Yepela. Eg formatoaa kustel, izanbara, ez gasdertus identitatrelrel wegale ، azemehzacektun ere dira. O storeak bakarri deuskal duzu! Bakarri deuskal du da, bakarri deuskal duzu ez gaua, bakarri idehati tx distor, ez ez tx ili dala, esez gara, art rever dago identitatisdan gaya intru bizo send some siekan da, La otra cosa que vi es identificar con ella, pero con esto sí. La que me dice que la idea es la fin, la verdad es la fin de hablar. No sé si me hubié con la identificación, no se le daba, no sé si chiamé. Pero ya no sé si me hubiese dicho. Pero ahora ya he decidido que yo le dama a la izquierda de la izquierda. Y eso es el señor de la historia que no se le ha cometido. Por ejemplo, la historia de la historia que no se le ha conocido. y se ha hecho aspectos de la vida, de la vida, de la vida. En este momento, se ha hecho un gran interdúer, pero la política se ha hecho un gran interdúer. Pero la política se ha hecho un gran interdúer. Pero en ese momento, en el caso de la vida, se le ha hecho un gran interdúer, se refiere que se refiere de la política, en la política y en la política de los que están en el mundo, se refiere a la discusión de las personas que se refiere a la política. Pero después de la situación de la política, la política y la política, de qué decir, qué decirlo, qué decirlo, qué decirlo, todo lo mismo, textura, qué decirlo, qué decirlo. Y eso, dice que debes de ser un criterio, lo que dice que no se puede ver el resto de la luce, Se da saindo barco, eh? Euskadan eran listunak kontu ariza, esto hubo es un legítimo, euskadan listunak no se deslizó, eran listunak tanka jartzen daitubo, o kotak jartzen daitubo. Horne, no se obedeza, saindo barbira. Bistaregó, biztaregóa, cohesi ratzako, ahnidea eruquina aldu, Ez satigina. Ez poliuk bakuizaren izena, arrozpetan, janestanile inamitzea, hori napsen bat intzaba, De itura, izkuntza leenitzenat, la gente el glizio en la gente concordatzea. Zeta la negada, esto son los bascos, esatenda, Euskadi, yo Navarro, y pintzatz. He dicho, el basco Navarro, con corrupción. Euskadi, problema, ditu. Iso colega, no se ha ditzenat, no se ha notado. Es la bordo de Senado. Acronimo, o sea, el antiguo acronimo, el mafarroa condenatua, pero creo que es un Cristo, y es un antiguo, y con un antiguo, y con un antiguo antiguo, bueno, es un antiguo. Bueno, bueno, ahora, bueno, 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 el Euskadi y Euskaloría, Navarra, Baskonia, Navasco Navarra. Bueno, 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 no, 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 . . . . . lo que tiene es que no se recordar. Bueno, no es lo que hacía. La mayoría de los escuelos se quedaron. En el momento con el trabajo de la historia, la cosa de la enfermedad, la pandemia de la pandemia de la pandemia, los discursos de la pandemia, la pandemia de la pandemia de la pandemia, la pandemia de la pandemia de la pandemia, la pandemia de la pandemia, la pandemia de la pandemia, pero ya no sé si bien, Bailan, esan de ganan lo que era. Echepare, bera lingua basura en un grubitien, zabela, baskoia delantal zanuditu. Baskoi hitza delantal zanuditu, esak. Orduan, kontuz euskera, orduen, jo para gehi. Aurelizia, Gauka Autoreguntza Politico Esparru, Ingustik Integrazio de Orontzeko Zerubi, faltazagio. Faltazagio, Navar batzu edo bideoni. Navar batzu egizdeia sentzitzen baskoi. Oria erraliade bat, eh? No, Navar. Zora, hoza iztudera da, eh? Azko du. Baina, hau eta, esaten dudan buruan, elkarrekin sortzeko, dike gitu. Baina, beratkoi nuke, dano kolkarrekin egiteat honartza. I, maloslasko bat ere ikiz. Ez panu guztietan honartuna duda ditu. Ideologiak batzu egizgute honartzen baskoi neki, inyugodan, plasiko. Euskera zezdu koordinatzea jentirisiotek izkutzen desinarekin, eta Euskera kanegu berese idunareko duke honartzen. Aukera izkutzen guztietan erraz datu daiteke, e, temporea guztietan konsoletu daiteke, koletan berere leku egizandeseke, saskiboroita adozpetsu e, deitura da berada nabak, mundu izan da, barazoan ikomazbo egizanda, izan da, izan guduan, flusio dut daiteke. E, dakuken edo ikideak, asilea datu daiteke, moizten ditu daiteke. Baskonia, 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 Bask, Basko, Basko. Basko izan ditzen ez dikenak, onartzen osa hitasunak, Euskera kanegu berzen zide izatezake. Google-Uekipediak, nabarrak konzeptua ez dute bat edatuko, lehenko koak, kestien honra bat zugei beharko ditzaz, kestien honra bat zugei beharko ditzaz, kestien honra ditzak. Na, arazoak izan ditzake, oren goregoel administratiboan aurrera ditzake. Na, nabarraki, gauza oso antzenerkoan pasatzen. Baina, nik uste dut, aurezieak eitzikoak dut. Na, neantxuak edo, bai. E, onko antolakuntza politikoak, izpaniun guztik, internazioa urretzikoa zeloen pata zariok, Basko dita su nidea. Basko ibatzu, ez dira sentzitzen, nabar? Bona, hau ez dut ezan, bai, bai, sotze garen mendetik gato, idar historikoa du, arrasa da, da zendik garritzen da, Oskara daidaztea bok neha ditu, izkutzea guztik eta berdine da, herri du, baten indarra aportatzen du, nori zu importatea da, neruzu ir同, da, pasitzea du interneten, interneta, pasitzea aldien dugun, nabarra. Audean, kun GSA más ditza ni du uko sistemen muchisasiak arra. Aldía o era? Aldía laga. Aldeo, askutzea aldena, Bueno, lo que me ha dicho y dices a ti, Bueno, bueno, bueno... Es que la provincia de Gubli, de la provincia de Gubli, la provincia de Gubli, es cualquiera que verbara Navarra. Hay que decirlo, da, ya estoy en el momento, pero que estáis aquí la provincia de Galbra, porque yo creo que la forma está integrada con la Vistoria. Pero no es así, sino que la producción de la comunidad con el concepto educarásico. Esa es la identificación de la identificación del tipo. Bueno, en la parte más de la bala, se dice que en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela y en la escuela. Pero esto es un problema. Esa es un problema compacto, pero en la carrera, en la escuela, una쟁ta donde la escuela, la escuela, impactó por la escuela liberación de la escuela. Ahora puedes cada país, mientras consideramos la escuela, más a la escuela, tú estuviste desde el Hallelujah Guardia, que fueran miust Turnbull fuera de la escuela, la historia de la escuela Anton, Spionnual, Pero no es lo que se ha dicho, si lo ha dicho, si no hay algo que hay algo que hacer, no hay una nada, que hay algo que hacer, no hay algo que hacer, no hay algo que hacer, no hay algo que hacer. Y en los diferentes que se quedan unos comentarios. Gracias, Lucia, es el que más me ha dicho, no hay un instituto, sino que no hay algo que hacer. Internetan ez du percentual arregi, daure agujas dara konsolabilia, euskara zez du koordinatziak jaterizote diskuntzanak izanareki, da euskarak aleki presiagibarokok. Hain, haieto duzge. Diskuntzak urtita arreglase datu editeka, depona urtita konsolidatu editeka, gole eta berereko izan dizaka, ikusi bera erdia du, indarrak bilutitzaka, baina beristazioan arreglainak dira ikusi bera erdia du. Suntzua betan, sistematikogea aurkeada nahi, aurukidea 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 aurukidea, aurukidea 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 aurukidea, duzake, google eta eukipedian asperatu, duzake te, basko niakiniakini, eta tabarra niakini, da beratxu bat zintu, izko pakteatu izanen, berere parte batek beste eda balneratu, balneratu ere batzu, eta kontradizioan fati izanzen, zagiatu dut ezker zabaitalde, beratzen dut, bazkoiak, nabarrak bazkoiak dira, auruk, eta konfliktoa da. Zabaiten interpretatu dut, bazkorra da bizela, nabar, euskal dut ireni, bankarri da oki, aurukidea aurukidea, nabar, 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 nabar. Punto. Eta, bizantza, koiteak, nabar, nabar. De Euskaaren nindu da, resistentzia, eizaldatzen dut, ba, hala ditu egin punktu da. Ze pasatzen da, haukedatu ditu faktore hauek, edo, egin dit, dite, haukedatu ditu den faktore hauek, ez nire alde letara, hartur beharkoa egituzke guztion artean, analizatu behar nirean faktore guztion. D'agrauzio mi lidera, diventa, explica tu gero en el discreterio. ¡Va! ¡Aula! ¡Zatarritura! ¡Tapaceto! ¡Eso! ¡Guan! ¡Hamaiketa! ¡Guan! 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 ¡Juan! ¡Guan! ¡Guan! El Ej Ethiopiao, de la recarpa de la obra, que no se ha dado de la historia, de la altura y en la década se quiera. Tu disappeared en el gobierno de la escuela, y tu le hablo de la escuela, si nubes en el mundo, cuando decida, ¿qué llaman los otros concepidos de la cadena, que se ha resuelto por la ciencia de la escuela delέλo? y de la historia. Ahora, en la historia, la historia de la historia que tiene que ser realizado sobre el tema de la historia. En el tema de la historia más de la historia de la historia de la historia y el tema de la historia. El concepto nacional se plantea en el mundo de la historia y la aventura de la jardinera y la iracarra de la ciudad, y luego todo el mundo estaba en la ciudad. Y esto se ha dicho que aquí, en este caso, en el mundo, estamos viviendo en el mundo, en el mundo, en la escuela, en la institución, y en el mundo. Y en este caso, en ese caso, se ha estado en la espalda. Y en este caso, Esta la historia del camino es el que se va a hacer. Y en la historia, se ha hecho que a continuación, se ha hecho el propósito, el propósito que se realizó el colegio. Como se ha hecho, la historia de los ríos. En la historia de los ríos. En el siglo de la historia, la historia de la historia, se encontró en la historia de la historia de los discaytarrismo. pero en realidad es que el país es el país de España, que es el país de la economía de España. Y en este caso, el país de Navarra es el país de Navarro. El país de Navarro y el país de Euskaldunaga es el país. El país es el país y el país es el país y el país es el país. El país es el país. Aquí, cuando llegan a la Unión Bassa, no hablaban de Euskalas. Ahora, en esta parte, se puede llegar a Navarra. Aquí, es la Unión Bassa. Este es el concepto de Ala Bassa. En este poquito, tenemos la idea de la Gran pueblo de Navarra. la barra de la campura. Aún hay algo que le gustó, de los que nos hemos visto, en el barrio de la Navarra, y se desee bien el turismo que nos dañó el turismo. Nosotros hemos propuso de la concepiente de las Nafarra. La ciudad de la Comunidad de las barras de la Nafarra. Con los acronijos como las cedas de la Comunidad. Dice, el nombre es el que se llama, En este caso, la ley es un ejército y el artista que se hafrido desde el caso de la leyenda. Eso es lo que tiene que demostrarse con la leyenda automática, la leyenda automática con el formato de juros. Y por otro lado, la leyenda de la Argentina y la leyenda de la realidad se presentan en el caso de la leyenda normal, en el texto de Declaratione. no es verdad, no es verdad, en los casos de la historia de Río, que nos preocupan sobre el otro, las milas del inglés, en el momento en que nos hemos pasado a los primeros años, en los años, en los años, en los años, a los que se los he en los años, y ahora en los años, en los años, los en los años, los que no nos quedan. bidea. Eran hincorrenan, arrezenan. Meñan izan, con posatu horrek, alata guzpizme, konceptuak bat zeltera eiguo. Eta arrezo, izgadaba eiguo. Ez eskatu, meñe ustez, eta ez espero bestela esforzua biegirik, erretar biegirik. Amaitzen noia, erdadas, Baskonia emberdeskuratzea aproposa ikusikonik. Ala ere, barakit, bakit, Baskonia, Baskonia, Espoina, Castela Betula, eta Riosia badena ere. Baina, Bais Basko, karekin, identifikatzen da, oi da, eta gaur egun Bais Basko izanak, Nafarra garaia pasitartzen du, geienel imatinalizioa. Gainerat, Nafarroa garaiko batzuei, Baskonia garaiko, garaiko, bais Baskonia, izanak, araz, horikabe, erarikonika. Boziak. Boziak. la Hitzbal, titul I usilaba, I usilaba, na baraka, pero el perpina la Hitzpuntza o eskietan, a la Hitzpuntza, Navarra, de esa misma. Y lo que incluso si hubo, usaba esta Hitzailia, ¿ves? No sé, te hace que se han, oye, una farba a tu beza de la Euskaldua se entitzen, pues bueno, hoy eskieta, pero bueno, y en la historia de Alemania, la historia de Navarra, se le dieron a la historia de Alemania. Y en la historia de Afrika, pero en la historia de Navarra, hay muchas personas que se han hecho en la historia de Navarra. La historia de Europa se ha hecho en la historia de Navarra. En la obra de la tradición historica su tradición de las tradiciones de los miembros se les va a hacer. Llega la tradición de los miembros de la tradición. En la tradición de los miembros se les va a hacer. que se quedan en el barrio. En el barrio Inavar es cuando se 18!!! Es como los de los de los abuelos, ya somos los ingresos de enero. Bueno, la palabra es muy importante. Bueno, Bascogacú es ira la Sienticen Navarro, en Berkina. Navar va a ser ira la Sienticen. O sea, va a ver. Muy normal, si no. Como comentaba que el señor Tomás se le dice, que es el lugar de la Sienticen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no desde la lengua del Stepíbulo. Hoy en este momento, se preocupa el contenido de los hombres. En el pasado tiempo, lo mismo, en el pasado, en la Gushitania, en la Iglesia, en la Gritania... El menudo va a ser la ley de las empresas. En el sentido final de la vida. de la familia. Este es el día de la época. En el día de la tarde, venimos en un día de la gente y ahora nos vamos a leer los pasos. Pero ahora, no es así. Esto es el día de la gente. Nos vemos en el día de la época. Bien, nos vamos a ir en la época. Nos vamos a ver en la época. Nos vamos a ver en la época. En el caso de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos en el caso de los Estados Unidos, como en los que usan la familia, los que la familia han hecho muchos años, los que también crean los que los que han hecho desde San Francisco Navarro, como en el mundo de San Francisco Navarro. Por lo que están ahogados en sus periodistas, Y en la ciudad de Bacarral, un gran gran lugar de la ciudad de neighbors Puedo hablar de vosotros dependent thousands de años en 1930 En la ciudad de Bacarral, en el pueblo que en la ciudad, Se han visto que no hay mejor ocurrido en las ciudades O sea, debajo de la ciudad de Bacarral, En la ciudad de Bacarral, nos han visto que en la ciudad de Bacarral En la ciudad de Bacarral, nos han dado ningún lugar En el país basco navajo, Agutxe gara de Oskal Herria de Sala aldogu deitu. Tengar dugu transizio bat. No le hagin transizio hori, 6 zena era bigi. Eta estatua bat izan po garenean, orduan, estatua horri 6 zena eman. Eta, como te dago en artean, mi costum da farra bela pizu geile. Euskal Herria de Sala aldo. Sala aldo eskalizu abaleta ere arakatizu. Niitza abaleta. Niitza abaleta. Niitza abaleta, nire sanon, eta, zuruen, desgaldiak edutu sezik da nena, neinak ebiten dituen arraketak, nien dibus duru, akustua, kerria, ebiten ari dela, euskal Herria, di modutara, igatzi daiteke, di hitzetak. Eta itzuakarean atxei itale, euskal Herria, y se trata de acusar. Y qué es lo que nos gusta. Nos gusta decirle que en este caso, luego, y en este caso, las dos cosas diferentes. La hipotecidad independiente es oficial, y en este caso, el valor de la verdad, dauden iru, batez ere iru, behiago, baina batez ere jeuskarren pli dabulta normalen zendena Nafarra daizen dena eta iparraldea daizen dugun Orain ba mankogunitatea duen iru, esparlu hoietan zatituta da hoien euskarren Knowing enmentak restauren izena por ejemplo, los estudios han sido realizados por la guerra de la escuela de la escuela. Ahora nos vamos a dar a las actividades en este estado. El editario del alcance era el obvio que los estudios han sido realizados por el estado de la escuela. Por ejemplo, en la universidad he reunido sobre las obras de la región extrema donde el historien hasta que se equivocan en la historia. wearan una forzada y han via eban las versiones muy importantesFl ama si ustedes esas conversaban. se le da igual a Baskonia. Nafarroa, Nafarroa, Tomasek Sanduena, Euskal Herriak se le da estatua eta nazioa. Baina Euskal Herria itsegiten dugunan ez dea bakarik estatua. Estatu independientia ari gaur egun independientia ez den eta batzuak estatu izatea nahi gaur egun eta batzuak estute nahi eta errealitate horretaz. Euskal Herria lurrak diren errealitateaz. Nero euskal Herria nahiz eta inekipko xonti eskibatzen dut gure eta dagoen anabaxa eta polibuzia egonda ere gerrotak arria badako Euskal Herria dela iru komunitate autonomo eta autonomo eta eta Euskal Herria eta Euskal Herria eta Euskal Herria izena hartzea asmaketan bat izan duzen zein lehen agotidan zegoen Euskaliko selekzioa eta horrek zaintasunak zituen eta Euskal selekzioa ez ditu erabuzetan. Zer mertatzen da ikurriñarekin. Ikurriñarekin mertatzen da fun hartuzuten ez dik hartuzuten egin Euskal Herria autonomoko ikurra bezela, nafarrak garenoi eta iparraldegoak direnei, egoena zaili du egin zibute. Zer betala ikurriñaren kontra daude ikurriñaren kontra ikurriñaren kontra ikurriñaren kontra ikurriñaren kontra ikurriñaren kontrako ikur buriatako izan duztelako eta beraiek frankizmoa zerken da zeltu denako ikurriñaren NAFARRO-ako ikurra zen baina korain, doer da duzioago eta Nosotros, a su parte, las palabras, que el Estado del Estado, a la ley de la ley, pero el Estado, ya no habló de la ley de la ley, pero la ley de la ley de la ley es la ley que se le dijo un poco. La ley de la ley es el lugar. Este es el lugar de la ley. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el que se comportó la historia, y estaba en la historia de la historia. El que habló la historia de la historia. sin énfasis, se ha hecho la historia. Y ahora, estánduele a Farrar, y ahora, pero hay posibilidades que se han hecho. ¿Has visto? En la próxima. En la siguiente. No se puede ser que fuera de contra la OZ. No se puede ser que fuera de contra la OZ. No se puede ser que fuera de contra la OZ. No se puede ser que fuera de Nafarro. No, no. Todavía es la política. a una empresa que no se han ocurrido. No hay ninguna duda, pero en realidad hay una de las personas que no están en la sociedad, pero no se trata de los datos, pero si me ha gustado mucho, y tendría que ser una de las personas que están en la iglesia, sino que no hay la idea de contacto. ¿Cuándo que tengo una historia? ¿Espanya en la iglesia? Y eso es lo que nos contamos en la historia. Pero a partir de esto, nos dijimos que estuvimos cuando el sol no se ponía. Contamos la historia. Conquistancia y genocidios. Y nos dijimos que nos contamos en Trabajos, y nos contamos en la historia. Pero si nos contamos en el mundo. Pero no es la historia concreta. En la historia de la tecnología y la tecnología, que nos contamos en la historia de la tecnología global. en el momento en el momento de contactar con sus preguntas. En su caso, el que buscamos en la la ciudad de Navarra, en el momento pasado, con la nación de la ciudad de Navarra, la nación de la Navarra, la nación de Navarra. El que buscamos en la nación de la ciudad, pero no es una zona de la ciudad de Navarra. Adiós, pero no lo hablan de caminar que lo dejo. Hay un poco de agua, ¡ahora nos cuida! Ahora está hoy en la calle, es un poco de agua. No, no, no. 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 No, no.